Como todos sabemos, Júpiter y Saturno se acercan más de lo que lo han hecho en siglos. A este fenómeno se lo llamó la estrella de Belén, porque se da justo a tiempo para Navidad. Pero también hay que decir que esta es la alineación que según muchos expertos, marcará un antes y un después en la humanidad. Entonces, ¿realmente sucederá algo? ¿Qué es lo que va a pasar? Según la ciencia, nada fuera de lo normal, excepto un fenómeno muy bonito que se podrá observar a simple vista. Esta misma noche, 21 de diciembre, Júpiter y Saturno aparecerán tan alineados en nuestro cielo que se verá como un planeta doble. Además, esta conjunción ocurre durante el solsticio de invierno, y eso, según la NASA, es pura coincidencia. La última vez que esto sucedió fue hace 800 años, y este evento podrá observarse desde cualquier parte del mundo, aproximadamente una hora después de que se esconda el sol. El fenómeno podrá ser visible durante más tiempo en los lugares más cercanos a la línea del ecuador, aunque hay que tener en cuenta que el clima es un factor muy importante para poder visualizar esta conjunción. Ahora bien, estos últimos meses se ha estado diciendo que esta conjunción podría provocar grandes cambios para la humanidad, incluso el apocalipsis. La alineación que sucederá esta noche es la que menciona a Vigyanad, en el clip que venimos utilizando en nuestros últimos videos, ¿recuerdan? Cuando Saturno y Júpiter serán completamente conjunciones. Esta conjunción también va a causar mucha enfermedad y destrucción, y posiblemente incluso una fama. Y más allá de que los suscriptores más cercanos de este canal ya tienen esta información de memoria, las declaraciones del joven astrólogo sí quedan para pensar. Aunque también hay que tener en cuenta dos cosas. A Vigyanad no habla de un fin del mundo, sino de un gran cambio. Y otra es que afirmó que el virus desaparecería el 6 de septiembre y todavía sigue aquí. Pero quien no se anda con rodeos y afirma incluso algo mucho peor es Paul Begley, un pastor con más de 330.000 seguidores en YouTube. Y a continuación, te voy a aclarar cuál es la lógica de este señor para afirmar que el fin del mundo comenzará esta misma noche. Paul Begley sostiene que entre el calendario juliano, el de la antigua civilización, y el gregoriano, el que se utiliza actualmente en casi todo el mundo, hay una diferencia de 8 años. En este sentido, explicó que cuando se hablaba del 2012, en realidad se refería al 2020. Begley señaló que su argumento se basa en un análisis astrológico, que se daría en el solsticio de invierno del hemisferio norte. El fin del mundo va a ser el 21 de diciembre de este año. Cuando Júpiter y Saturno estén a solo 0.1 grados entre sí, se va a formar una estrella muy brillante. Esta fecha coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Más allá de estas afirmaciones, algo que tengo que volver a repetir es que yo no puedo asegurar absolutamente nada. Lo que sí creo es que la humanidad va a cambiar, pero no por la conjunción planetaria, sino por el camino por el cual nos están llevando. Y eso, este año, se ha empezado a notar. No me quiero despedir sin antes saludar a Santiago Sánchez Andrade, Carlos García y David Chait, quienes se han unido a nuestro canal o Patreon para seguir demostrando su apoyo. Sin más que agregar, recuerda que una hora después de que se oculte el sol, se podrá observar este fenómeno astrológico. Y si logras fotografiar algo, puedes etiquetarnos en nuestro Instagram oficial, y así compartiremos tu foto en nuestro perfil. Nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos, necesitamos pruebas fantásticas. ¡Gracias!